Ya contrataste tu dominio web, tunombre.com, ya le pusiste el email, hola, arroba, tunombre.com, ya tenemos esa base tan importante para que tus emails sean profesionales. Ahora, en la página donde contrataste ese servicio, te ofrecen que leas tus emails en un lugar feísimo, que tiene una funcionalidad muy básica y son cutres, como decimos en España. Tienes dos opciones, básicamente. Podrías estar contratando el servicio de Google Workspace, que es como un Gmail de pago, que tiene toda esa funcionalidad y mucho más, que tiene algunas contras. Es bastante caro y lo que te dan realmente lo tienes con un plan gratuito de muchas otras cosas, o sea que no necesariamente lo vas a usar y es bien complicado de instalar. Entonces, ¿cuál es la otra alternativa? Te presento una opción gratuita que es fácil de montar, la hacemos en dos minutos, ahora te muestro cómo, y te permite utilizar tu Gmail habitual, tu Gmail personal, o si quieres, un Gmail que te crees específico para leer estos contenidos de tu negocio y leer en él los emails que vienen del otro lado. Tiene una contra, te la digo de frente. Ese servicio se actualiza, o sea, te lee los emails como que una vez por hora. Y si tú estás justo esperando que te llegue la verificación de tu correo, te mando un correo electrónico, haz clic en el link para activar el servicio, quieres que te entre ahora. Entonces, tiene un truco, ahora te muestro cómo va, simplemente tienes que refrescar, recibir los correos manualmente. No tiene más contra que esto. Y yo estoy haciendo esto, estoy usando Google Workspace para algunas de mis cuentas, pero es que tengo varias cuentas contratadas con varios de mis servicios web para recibir correos electrónicos. Y quiero poderlos recibir dentro del entorno de Gmail, que tiene también la ventaja que me gusta, tiene mucha funcionalidad y lo puedes leer desde cualquier parte. Antes de pasar a mostrarte la práctica, cómo lo hacemos, te invito a meterte en mi blog, donde te dejo también las instrucciones por escrito, y te vas a poder descargar una guía de cuáles son los aspectos que necesitas incorporar en tu negocio cuando estás emprendiendo online de una forma más sólida que solo con redes sociales. Y si no estás muy seguro dónde estás, también tengo un quiz estupendo que en un momentito vas a detectar cuál es tu forma de ponerte en marcha. Vamos con el pequeño tutorial. Bien, este es mi email personal, así que te emborrono un poquito la información para no mostrarte mis cositas personales. Lo que vamos a hacer ahora es irnos aquí a la derecha, a la sección de configuración, y vamos a hacer dos cosas. Hacemos clic en configuración y vamos a todos los ajustes, y aquí te sale una montaña de información aquí dentro. Vamos a hacer dos cosas principalmente. Vamos a irnos a cuentas e importación, y aquí puedes ver entonces con cuáles correos puedes enviar, y de cuáles correos puedes consultar. Aquí tenéis correos que yo he estado metiendo. Tocamos en añadir una cuenta de correo, y aquí me encuentro que ya tengo suficiente cantidad. De hecho, tengo añadidas seis cuentas, y no se puede tener más de seis cuentas. Así que me voy a otra cuenta de correo, donde solo tengo uno o dos, y te lo muestro por ahí. Bien, en esta otra cuenta, como ves, solamente tengo tres, así que vamos a hacer el proceso por aquí. Te voy a mostrar cómo tengo configurado estas cuentas. Vamos a agarrar la cuenta de info.tisha.tv, que es una que realmente no la estoy usando. Entonces, vamos a mirar los datos. Figura aquí, dirección de correo electrónico. El nombre de usuario es el mismo. En muchos casos va a ser así, la contraseña de tu cuenta. Y el servidor POP3 va a ser lo que te indica el lugar donde has comprado el servicio. Yo lo he comprado con Lupia, entonces esto es lo que utiliza Lupia. Si lo tuvieras a lo mejor en dondominio.com, .com sería, pues, mail, a lo mejor, .dondominio.com. Y luego, ¿cuál es el puerto? Tienes que mirarte cuál es el número de puerto que te indica que es el que se utiliza para recibir los mensajes. Puedes elegir dejar una copia del mensaje recuperado en el servidor, si vas a estar accediendo por varios lados al mismo tiempo, o simplemente centralizártelo todo, que es más cómodo. Después, si necesitas conexión segura SSL, no todos los servidores lo admiten o requieren, así que averigua qué es lo que te están diciendo dónde compraste el email. Puedes elegir etiquetar los mensajes entrantes con el nombre de este correo, o a lo mejor meterlos en una categoría de etiqueta que tengas en tu Gmail, como prefieras. Y podrías elegir archivarlos directamente, o sea que según entran no los ves, que probablemente no quieras hacerlo. Hecha esta sección, le damos a guardar cambios, y cuando estás haciendo la configuración, en ese mismo momento vas a activar también el enviar como, que es la segunda parte, la parte de envío, que aquí te voy a mostrar cómo la tengo configurada, siguiendo con esa misma dirección. Vamos a editar los datos, y vemos cómo figura configurado esto. Entonces, para enviar estos mensajes, cuál es el nombre tuyo que se va a ver, cuál es la dirección de correo electrónico, y puedes elegir tratarlo como un alias. Ante el tema si quieres tratarlo como un alias o no, tienes las dos opciones. Para la función que vamos a estar haciendo, que quieres que todo te llegue al mismo inbox, lo vamos a tratar como un alias, que es lo más práctico en este caso. Pero puedes leer esta circunstancia si piensas que quieres una opción diferente. Entonces, lo estamos tratando como un alias. En el siguiente paso vamos a poner esos mismos ajustes para lo que es el envío de los correos. Es la parte SMTP. No te preocupes por aprender todas estas siglas. No es necesario. Entonces, de nuevo, metes los datos del servidor, cuál es el puerto que te recomiendan usar, pones el nombre de usuario y la contraseña de nuevo, y luego cuál es la opción de seguridad, SSL o TLS. Tienes que marcar uno de los dos en este caso. Luego guardamos los cambios y listo. Entonces, de esta manera, ya van a estar entrando los mensajes en tu inbox directamente. Ahora, ¿qué hacemos? Si nos llega un mensaje y queremos verlo inmediatamente, lo queremos ver ahora, pues nos vamos a ir a esta sección de consultar el correo de otras cuentas. Vamos a ir aquí y tocar comprobar si tengo correo ahora. Como ves, en esta cuenta, que la tengo configurada así porque la comparto con mi secretaria, que está en otro país, la última consulta de los mensajes fue hace 45 minutos. Entonces, quiero ver si me ha llegado algo ahora. Puedo comprobar si tengo correo ahora. Lo cual, como te decía, si estás esperando un correo de verificación, es la forma en que deberías hacerlo. Han entrado dos mensajes de correo. Perfecto. Pues luego me puedo ir al inbox y leerlos. Bien, pues, espero que esto te haya resultado útil. Que sepas ahora cómo utilizar tus correos electrónicos leyéndolos directamente de forma gratuita dentro de Gmail. Y es una forma, la llevo usando durante años y la verdad es que me ha ido muy bien. Así que espero que esto te sea útil. Sígueme en mi canal de YouTube para más tutoriales prácticos de tecnología aplicada para emprendedoras que trabajan online. Y nuevamente, hecha un vistazo a mi blog. Tengo más artículos también. Así como también ver mi guía que te orienta sobre cómo tener un negocio online que realmente te permita tener más grados de libertad. Brindo por tus éxitos y nos vemos en el próximo video. No te olvides suscribirte si no lo has hecho.